¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Motta y estamos aquí en Sedona en Arizona para la presentación de tres modelos nuevos de Jaguar Land Rover. Primero la nueva generación del XF, el sedán mediano que viene con mucha tecnología nueva, gran desempeño a lo que nos tiene acostumbrados ya Jaguar, sobre todo en las versiones R, que son con más potencia en el motor y también la Range Rover Sport y Range Rover regular, pero con el motor diesel TD6, una gran novedad que trae ahora Land Rover a Estados Unidos con los motores diesel, mucha eficiencia, mucha torsión. Así que vamos a ir a probar estos tres vehículos en diferentes maneras, en off-roading con la Range Rover y la Range Rover Sport y en la carretera con el Jaguar XF. Así que acompáñenos aquí a este test drive aquí en Sedona, en Arizona. Y estamos aquí en Arizona, manejando desde Phoenix a Sedona. La ruta más larga, más de 140 millas, pero esto ha sido para poder probar este nuevo vehículo. Bueno, esta nueva versión de este vehículo, que es la Range Rover Sport TD6, 2016. Y el TD6 significa turbo diesel de 6 cilindros. O sea, es un motor V6, 3 litros, con 254 caballos de fuerza. Y 443 libras de torsión, lo que es realmente impresionante, porque como saben los... aquí siguiendo las indicaciones del GPS, la torsión en un auto es la potencia que compensa la falta de caballos de fuerza, porque 254 para un vehículo tan pesado como esto, pareciera que no es mucho. Sin embargo, aquí por ejemplo, lo que estamos yendo en descenso, una aceleración mucho más que aceptable para este tamaño de vehículo. Además, que tiene la ventaja de que el millaje te da 22 millas por galón en ciudad, 29 en carretera y un promedio de 25. Y otra vez, si lo comparamos con el motor con gasolina, estas son cifras realmente no solo más que aceptables, sino muy, muy bien bienvenidas para un vehículo que nos tiene acostumbrados a este tipo de... a otro tipo de consumo con un motor tan grande. Esta es la transmisión de 8 cambios, que ya es común en los vehículos Range Rover. Así que vamos a continuar por ahora aquí, vamos al camino off-road. Haremos esa prueba y mañana la continuamos con las otras variantes de motores diesel y también con el Jaguar Exi. 2 mil más. 2 mil más. 2 mil más. ¡Bien! 2 mil más. 2 mil más. Estamos ya de regreso de Sedona, Arizona Phoenix, el último tramo del test drive de este viaje con Jaguar Land Rover, en el cual manejamos la Range Rover y la Range Rover Sport con el motor diésel TD6, el nuevo motor alternativo de Land Rover para el mercado de Estados Unidos y ahora estamos en el XF, el sedán mediano y como pueden ver en esta versión con esta pizzería en rojo, deportivo, realmente fabuloso vehículo británico y un paso más de lo que está haciendo Jaguar y Land Rover en Estados Unidos que además va a estar creciendo mucho más el año próximo cuando Jaguar presente dos modelos nuevos el XE que competirá en la clase del Audi A3 del Mercedes Benz C-Class del BMW 3 Series y la gran novedad va a ser la Jaguar F-Base, la SUV que al ser parte de Jaguar y Land Rover de la misma compañía seguramente va a tener mucha tecnología heredada de las SUVs de Land Rover y esa SUV no solamente agregará un quinto modelo a la línea de Jaguar sino que le dará un gran impulso en las ventas porque como todos saben ya las SUVs y las Pro Software son el segmento de más alto crecimiento en la industria automotriz en todo el mundo, así que Jaguar espera aumentar sus ventas, multiplicar sus ventas mejor dicho por tres en los próximos años gracias a la inclusión de estos dos nuevos modelos estamos manejando aquí en Arizona un día perfecto para manejar, no hace calor porque aquí en el verano hay más de 130 grados y un auto muy cómodo de manejar, transmisión automática con los las instrucciones del GPS, al ser una de las versiones deportivas del XF, tiene las paletas de cambio acá atrás del volante y lo cual hace mucho más divertido manejar, lamentablemente nos han advertido que hay mucho policía por aquí así que tenemos que ir con cuidado pero no podemos disfrutar de todo la potencia, de todo el poder que desarrolla este vehículo. En esta nueva generación de los modelos Jaguar y Land Rover tenemos la nueva pantalla de interacción con los sistemas de infoentretenimiento, sistema de navegación, mucho más fácil de usar que el modelo anterior y agrega un poco más de modernidad podemos decir al diseño general del interior de este vehículo continuamos hasta Phoenix y esperemos ver las novedades de Jaguar Land Rover en 2016 que como decía nuevos modelos y más crecimiento para esta marca británica. Hasta la próxima yo soy Javier Mota de Autoproyecto TV, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Autoproyecto TV, nos vemos en el próximo episodio.